Hoy estamos aquí con... Toni MC Littos Raja Smith El hijo de Suecia El hijo de Suecia Sí Te voy a plantear una serie de problemas, quiero que me digas si crees que son problemas o no, en qué grado y alguna solución. ¿Te atreves? Jo, es un momento complicado para ponerse filosófico, pero bueno, lo puedo intentar. El consumismo Bueno, sostiene muchos países y ayuda a generar empleo, pero por otro lado, es un poco drama que tengamos que comprar todos los días algo que nos incentiven a comprar por todas partes todo el rato. Es un drama porque soy un consumista asqueroso. O sea, como en todo hay ventajas y desventajas. ¿Es un problema? Sí, en muchos aspectos. Bueno, el consumo no es bueno, pero es el sistema gubernamental de la mayoría de países occidentales, en los países occidentales. Pero crees que puede durar siempre? El problema es que el consumismo se crea por las personas en cuatro países, y se usa por las personas en rique, así que el balance no es ahí. Yo voy a comprar un suéter por 10 euros, pero no costa nada porque las personas que lo hacen no tienen tanto dinero. Tenemos capitalista, el cual puede ser más o menos bueno. ¿Alguna solución o lo dejamos como está? Quizá el mensaje que nos manden que induzca al consumismo de alguna manera responsable. Porque hay mensaje hacia compra, 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 pero no compra con responsabilidad, como hay bebe con responsabilidad o drogate con responsabilidad. Eso no lo hagáis niños. ¿O cambiamos todo el sistema económico y sociocultural que rodea sobre todo a la cultura occidental? Yo no quiero decir que de todos estos problemas necesitemos… ¿Sabes esto que se dice siempre? Aplícatelo tú en tu día a día y estarás ayudando a un bien mayor. Creo que hay mucho de eso, pero creo que necesitamos grandes cambios legislativos, grandes cambios en las empresas, en la forma de producción de los productos. que van más allá del cambio individual que cada uno de nosotros podemos hacer y que depende más de gente que tiene mucho poder. Lo que nosotros como consumidores podemos hacer es que podemos dirigir, no sanción, pero podemos decirle a las empresas que comprimimos que no nos gusta esto. Y luego tendrán que adaptarse, así que vamos a empezar a comprar sus productos. Así que las personas tienen el poder, ¿no? Sí, sí, sí. La sabiduría es todo y las personas tienen el poder, siempre. ¿Sobre población? Dejad de copular. Obviamente es un problema, somos un virus y de cada vez hay mucha más gente, el planeta tiene fin. Partiendo de ahí. Yo creo que en determinadas ciudades, y lo he vivido, en Tokio, por ejemplo, hay muchísima gente. O sea, está súper súper petado de gente siempre a todas horas la calle. En España no tenemos tanto problema, de momento, pero sé que, no he estado en China, pero sé que ahí tienen ese problema en determinados puntos. Bueno, en realidad, en los últimos cinco años, la población ha empezado a reducir. Sí. No hay tantos niños que se han nacido. Entonces, ¿no crees que es un problema real? Es un problema ahora, pero en el largo plazo, será menos de un problema, espero. ¿Tienes alguna solución para este problema? ¿O de esto? Es que no te puedo dar una solución. Es que no tengo una solución a sobrepoblación. No sé. La verdad es que ahí no sé cómo arreglarlo. Las casas son más... ¿Perservativos? ¿Perservativos? Para que no tengáis tantos hijos. No, creo que es en Japón, creo que puedes tener solamente dos hijos, y en China solamente también uno o dos, algo así. Es una solución relativa en determinados países, no lo sé. En mi humilde opinión, no hay solución. Quiero decir, el proceso... No hay solución. No, porque el proceso natural del ser humano es seguir expandiéndose. O matamos a la mitad de la población y volvemos a empezar... Ok. Al final, lo único que podemos hacer es retrasarlo, pero nos vamos a Marte o... Qué dramático todo. Matemático. Cambio climático. Yo soy muy pro paneles solares, aparte que son un poco caros, pero bueno, el problema es que en España es imposible. En España es imposible solucionar eso. De hecho, estoy pensando, necesito comprarme un coche, y esto es verídico, y he pensado, hasta que no... O sea, el próximo coche que me compre, o el coche que me compre, será un coche eléctrico. Pero simplemente porque me parece como, no sé, es mejor, más barato, no contamina, o sea, es... El coche es caro de cojones, pero el problema, supongo que está ahí, que los impuestos a la hora de... De ser un poco más ecologista o ecológico, son disparatados. La elección americana, la anterior, no era una cosa buena cuando se trata del clima en este planeta. Hola, Fran, te amo. Oh, we are definitely not doing well there, but a light in a tunnel is that China is really improving. They're closing down coal mines, they're actually building buildings for trees. Like high sky rise, full of trees, so that they can suck up the oxygen. So, China is doing much better. The US... Hay que plantearse muchas cosas. Yo creo que si él sigue el sistema capitalista del cual estábamos hablando, el cambio climático es inevitable. El cambio climático también está relacionado con la sobrepoblación, con la sobreexplotación del planeta. Con lo cual, a ver, lo podemos retrasar, pero de cada vez somos más, de cada vez consumimos más. Y o bien encontramos... A ver, ya hay cosas que son irreversibles, pero al fin y al cabo encontramos... Encontramos no, a ver, las hay, como el hidrógeno y un par de historias. Por ejemplo, la energía eléctrica tampoco es un muy buen fin. ¿Con qué funcionan las baterías con litio? ¿El litio de dónde viene? En fin. Ok. Entonces, la solución? Ah, de nuevo, más de la consciencia. La más gente que conoce y comprende que es un problema, no es un problema político, es un problema. Y afecta a todos. Así que, pensad en tus hijos y grandkids. Porque, ya sabes, esta tierra... O quizás nosotros, porque es... Sí, tenemos que empezar. Tenemos que empezar. Y deberíamos haber empezado hace mucho tiempo. Y muchas personas están haciendo cosas muy buenas. Tenemos que recordar eso también. Pero más personas tienen que hacer cosas buenas. Y más personas tienen que ser conscientes y no hacer cosas estúpidas. Llega un punto en el que creo que toca que también los de arriba se mojen. Nosotros hemos hecho ya un cambio, hemos reciclado, hemos empezado a reciclar, hemos adaptado nuestras bombillas, hemos adaptado incluso nuestra forma de comer. Hay gente que consume mernos cárnicos porque saben que al final la vaca produce mucho más toxina en la atmósfera que cualquier otro alimento. Yo qué sé. Hemos interiorizado todo un discurso. Es verdad que todavía hay mucha gente que falta por interiorizarlo. Pero creo que también los de arriba tienen que hacernos caso un poco a nuestras quejas. Por último, corrupción. Buah, yo ahí sería muy tajante. El problema es que los que están arriba son corruptos que contratan a otros corruptos. Y esto es el amiguismo y favoritismo y demás. Todo el mundo mete a todo el mundo. Yo si fuera la ley, la cual también es corrupta, pues sería muy tajante con eso. Entonces yo creo que eso sí tiene una solución más plausible que los otros temas porque es más atajable, no es tan masivo como los otros demás temas. Entonces yo creo que ese es un tema que sí se podría solucionar. En Suétencia, en realidad, es uno de los países más corruptos y libre del mundo. Pero, por supuesto, es un sistema que es governado de país a país. Es difícil para todo el mundo decir que, en Italia, tienes que cuidar de esto. Porque es como el problema de Italia. Lo mismo que la corrupción en España es el problema de España. Esto va en la educación de la gente. Va en la educación desde los padres hasta los profesores, hasta los role models que tengamos, los modelos de conducta que tengamos después. Pasa por educar a esos niños, a esa gente, a que ser bueno es algo bueno. Que tenemos que ser buenos. Que hacer algo malo o hacer algo que no está bien visto, o que no está bien visto, perdón, que es ilegal. Aunque no te vean, está mal. El otro día estaba en un sitio que estaba yo solo y había un montón de juegos que yo me cogí a ver, me he echado 25 en la mochila, no me hubiese visto nadie y seguiría con mi vida. Pero, moralmente, no puedes. Por lo menos yo no puedo. Si aquí venimos todos gratis, todos los youtubers, y me dicen, no, pero tú vas a cobrar yo ya y el resto no, ¿sabes? Va un poco por ahí, vas un poco moral y educación. La educación es la clave a todo. Realmente, es. Creo que la educación es uno de los pilares. Pero también en la lucha ciudadana acorde a las leyes, quiero decir, y en la transparencia que deberían tener los gobiernos. Pero a mí también, sinceramente, mientras exista el sistema democrático, el cual existe hoy en día, seguirá habiendo corrupción, porque no hay transparencia, porque no existe un sistema democrático real. En teoría, el pueblo es el que tendría que elegir las leyes. El pueblo es el que el político, si hablamos de democracia real, tendría que ser un simple funcionario que gestiona lo que nosotros decidimos. Pero, al final, ellos deciden y nosotros nos jodemos. ¿Crees que es posible una democracia real o es una utopía? Creo que, si fuera hace mil años o dos mil años, sería posible por la cantidad de personas. O es posible en ciudades pequeñas o pueblos pequeños. En un mundo globalizado tan frenético, capitalista y consumista, no creo que sea posible. Porque hay demasiada gente que tiene que dar opinión, demasiada gente que tiene que tomar una decisión. ¿Cómo se hace eso? Si educamos a las próximas generaciones a que eso está mal, y creo que está siendo bastante mainstream, que la corrupción es una mierda, están aprendiendo los chiquillos. Pero aún así sigue, ¿no? Claro, pero los que siguen corruptos, por así decirlo, son de generaciones anteriores. Entonces tampoco cuentan. Ya, la nueva generación, ya eso se va a arreglar. Eso. Corazón, amigos. Y bueno, por supuesto, penas mucho más gordas para los que corrompan y que no se escaqueen con una tarjeta libre de la cárcel, ¿sabes? Que eso no mola. ¿Es que se puede cambiar el mundo a través de YouTube? Sí, por supuesto. Igual que he dicho antes, ¿no? O sea, pequeñas cosas siempre ayudan a cambiarlo todo. Y yo creo que en YouTube y los youtubers tenemos muchísima responsabilidad, sobre todo por la gente más pequeña que nos ve. Porque al final, por ejemplo, cuando hacemos acciones con marcas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad increíble a la hora de tomar la decisión de hacer una colaboración con una marca y elegir buenos mensajes que transmitimos a la gente que nos ve. Y sobre todo, de notificarles que eso es una colaboración con una marca. Que hay muchos youtubers que no lo hacen y está fatal. Porque eso nos deja mal a toda la comunidad. Bueno, pues esto ha sido todo y hemos conseguido hablar con algunos de los youtubers influencers del momento y eso es lo que nos han dicho. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros si no lo habéis hecho ya y compartid para hacer de esto algo grande. ¡Si os quiere! ¡Suscríbete! 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 Gracias.